El libro del profeta Isaías La senda del justo es recta, porque tú, Señor, le allanas el sendero. En el camino de tus mandamientos te buscamos, anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te desea por la noche, y mi espíritu te busca por la mañana, porque tus mandamientos son la luz de la tierra y enseñan justicia a los habitantes del orbe. Tú nos darás, Señor, la paz, porque todo lo que hemos hecho, eres tú quien lo ha hecho por nosotros. Acudimos a ti, Señor, en el peligro, cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo. Como una mujer que va a dar a luz, que se retuerce y grita angustiado, así éramos, Señor, en tu presencia. Concebimos y nos retorcimos, pero lo único que hemos dado a luz ha sido viento. No le hemos dado salvación al país, no le han nacido habitantes al mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertarán jubilosos los que habitan en los sepulcros. Porque tu rocío es rocío luminoso, y la tierra de las sombras dará a luz. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Tu encambio permaneces para siempre, y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion, y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Que de esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado, alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los quemidos de los cautivos, y librar a los condenados a muerte. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo exclamó Jesús y dijo Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave, y mi carga es ligera.